¿Qué pasó mi amigo? Hoy está la vuelta expresando, sacando, no sé lo que tienes No ves que viene Matea, ¿quién es? No ves que viene Matea, ¿quién es? Matea es mi esposa y no quiero que me vea No ves que viene Matea, ¿quién es? No ves que viene Matea, ¿quién es? Matea es mi esposa y no quiero que me vea A que mi amiguito, ahora te comprendo Antes te pasabas las noches y días bailando y sonriendo Pero no te agüites, ponte la gusada Y no te lo escondas ni le tengas miedo que no te hace nada No ves que alguien me matea, no ves que alguien me matea Matea es mi esposa y no quiero que me vea No ves que alguien me matea, no ves que alguien me matea Matea es mi esposa y no quiero que me vea Ahí viene Matea, ahí viene Matea Ya llegó Matea